Se viene el BIMON Tour 2020 y si tuviésemos que elegir yo creo que este es el gran año porque todo lo que pasó con la pandemia exacerbó todo lo que tiene que ver con la transformación digital de la nube, el respaldo de los datos, la seguridad y bueno BIM es una compañía de tecnología básicamente que desarrolla software de respaldo y que está muy enfocada en todo esto de recuperación de desastres. ¿Cuál es la visión de la compañía con todo esto que pasó, esta gran aceleración que tuvo la transformación digital y especialmente en el dato de la nube? Así que Abelardo, buenos días, comentame un poquito qué está pasando en este momento con todo esto de los datos de la nube y todo lo demás. Claro que sí Sebastián, antes que nada buenos días a todos y bueno un placer estar aquí con ustedes. Mira, yo creo que como bien decías, lo que las empresas de tecnología veníamos manejando hace varios años tratando de convencer a nuestros clientes de que tienen que moverse a esta transformación digital, de la noche a la mañana la pandemia nos hizo a nosotros como empresa y a todos, a todas las empresas en el mundo reinventarnos y definitivamente acelerar este proceso de transformación digital. Cosas tan sencillas y tan simples como llegar y tener la infraestructura para poder seguir operando tu negocio desde casa, en donde pues a lo mejor tradicionalmente las áreas comerciales ha sido algo muy sencillo para ellos poderse transformar y empezar a seguir dando servicio de manera remota. Pero hay otras áreas definitivamente dentro de la organización que quizás no estaban preparadas en su momento. Definitivamente como pues áreas contables o áreas financieras, ¿no? En donde definitivamente este tema de la transformación ha llegado a acelerar los procesos y evidentemente aquí bien juegan un rol muy importante con todo lo que tiene que ver con el tema de respaldos, replicación de la información y de resguardarlo en diferentes medios, ¿no? Ya sea como bien mencionas, la nube o pueden ser quizás otros medios en servidores o data centers modernos, locales, qué sé yo, ¿no? Yo creo que ese ha sido este proceso y definitivamente aquí BIM ha tenido un papel determinante para poder ayudar a nuestros clientes en este proceso. Martín, hablemos un poquito de la experiencia de lo que fue el evento del año pasado, ¿no? O sea, ¿cómo estaba la situación el año pasado y cuál es tu expectativa de lo que va a pasar este año? Bueno, ahí, a ver, un poco. El año pasado obviamente fue un evento tradicional, ¿no? Un evento presencial que lo tuvimos dividido en tres grandes ciudades. Lo hicimos en Buenos Aires, en México y en San Pablo. Este año estamos apuntando obviamente al conjunto de estos eventos. Un evento totalmente digital, totalmente online y la apuesta de este año va a ser un evento junto de todo lo que es habla hispana, ¿sí? Así que vamos a hacer un solo evento, va a estar basado con dos grandes estudios, un estudio en Buenos Aires donde voy a estar yo, Maxi y una moderadora y Abelardo en su estudio en México también con una moderadora y después presentaciones tanto en español como en inglés. O sea, vamos a tener speakers todo en vivo con speakers que van a estar dando las charlas, nuestras alianzas. Así que tenemos, la verdad que estamos muy emocionados por lo menos el recibimiento que estamos teniendo. Ya hoy tenemos casi 4.000 inscritos y un poco, a ver, con estos números estamos casi doblando la cantidad de participantes que tuvimos el año pasado físicos. Obviamente que es difícil a veces la comparación, ¿no? Pero estamos bastante interesados en todo esto que está por venir. Porque creo un poco, como decía Abelardo, ¿no? O sea, tenemos tantas cosas para brindarles, para contar, o sea, toda esta transformación, como decías vos, forzada a ser así. Martín, hablemos un poquito de la relación que tiene BIM con sus partners y cómo fue ese proceso de transformación en la relación que también estuvo, me imagino, alineado a la situación actual. Quiero tu mirada regional y después le voy a preguntar a Abelardo un poco sobre la mirada más de México, ¿no? Que es su región. La relación nuestra, vos sabés que nosotros somos una empresa 100% hace todo por canales, así que esa relación siempre fue excelente. Obviamente, cuando empezamos a posicionarnos tanto en la nube, empezaron a llegar distintos canales, distintos actores a esto. Más allá del ecosistema tradicional que ya teníamos. Y a su vez, la incorporación de nuestras alianzas, las grandes alianzas que tenemos hoy, han traído también su ecosistema de canales dentro del ecosistema tradicional de BIM. Así que la verdad que tenemos un crecimiento muy grande. A ver, año a año, por ejemplo, del año pasado este ya tuvimos un 39% de crecimiento en la cantidad de canales que hemos tenido. La verdad que eso crece y crece. Seguimos teniendo cantidad de clientes que siguen creciendo. Ya tenemos más de 11.000 clientes en la región, más de 2.500 canales en lo que es la región. Así que sale que justamente BIM es una herramienta muy atractiva para nuestros socios de negocio. Es igual. Bien, como también te comentaba Martín, ¿no? Nuestro modelo comercial aquí en BIM está basado 100% a través de socios de negocio, ¿no? Porque no solamente los quiero encajonar en resellers, hay distribuidores, hay alianzas, hay service providers. Particularmente en el mercado mexicano tenemos más de 900 canales o socios de negocio aquí en México. Y la relación también es extraordinaria. Yo creo que, como bien comenta Martín, nuestro modelo y nuestro producto se acopla muy bien a los requerimientos que tienen hoy en día los clientes. Y por ende, nuestro grupo de canales que hay en todo México están muy entusiasmados con la venta en la distribución de nuestras soluciones, ¿no? Recientemente, como sabes, en el GARN nos acaba de nombrar por cuarto año consecutivo como líderes indiscutibles en su cuadrante mágico. Sin embargo, es el primer año que acaba de suceder, este 2020, donde somos catalogados en los mejores como el mejor proveedor de ejecución. Entonces, yo creo que estamos en un momento espectacular. Los socios, los clientes, la tecnología, el momento de una manera positiva, ¿no? El tema de la pandemia. Creo que, como lo hemos platicado, ha venido a acelerar todo este proceso para nuestros clientes. Y definitivamente es un negocio muy interesante. Se ha convertido BIM en un negocio muy interesante para nuestro ecosistema de canales. Bueno, y la agenda del evento va a ser súper interesante porque va a estar Danny Allen, que es el CTO y Senior Vice President con toda la estrategia de producto de BIM. Van a estar ustedes también como speakers donde van a estar hablando de la realidad. Y después va a haber un montón de breakout sessions técnicos que me parece que van a ser de suma importancia para los canales que se quieren enfocar en este tema de la nube, del respaldo y de la seguridad que es lo que brinda BIM. Si ustedes tuviesen que elegir algún imperdible de la agenda, yo sé que es muy difícil, pero capaz que por ahí vos, Martín, decís mi charla o Abelardo dice la suya. ¿Cuáles son las cosas que no se debería perder el canal en este evento? Nosotros estamos más como hosts moderando, porque la verdad que tenemos tanta información para compartir y tanto de eso que le quitaríamos tiempo por ahí a eso. Así que, pero a ver, obviamente la de Danny Allen. Danny Allen es la claridad con la que él habla y la profundidad y claridad a su vez. Creo que es algo que es imperdible para mí. Las charlas de Danny Allen son excepcionales. Yo lo sigo, además, en sus distintas charlas que él da más allá de BIM, sino de tecnología en muchos lados. La verdad que es un excelente orador. Y después, como decía, como estabas diciendo vos, Seba, va a haber charlas de todos los gustos, porque las alianzas van a tener sus charlas. Así que, si uno, un cliente tiene infraestructura HP, no se debería perder por la charla de HP para ver cómo HP con BIM. Si quiere ver un poco de View Storage, de Lenovo, de las distintas alianzas nuestras, la verdad que está muy bueno por lo que será. Hay un contenido, Seba, hasta tan rico durante todo el evento, que es extraordinario. Como bien comenta Martín, el evento está diseñado para que nuestros clientes, nuestros socios de negocio puedan elegir los tracks, que son de sus intereses. Simultáneamente, como bien comentaba Martín, van a haber cuatro o cinco charlas de nuestras alianzas, nuestros aliados principales, y ellos van a poder elegir dónde meterse. También van a haber un boot virtual. O sea, la verdad es que está innovador el tema, por el tema que estamos, ahorita, insisto, viviendo el tema de la pandemia. Si bien, como comentábamos, el año pasado lo hicimos en nuestras tres ciudades importantes en Latinoamérica, la oportunidad que tenemos hoy es de poder llegar a muchísimas más personas. Entonces, nos pasó ya con el BIMON, que también tradicionalmente tú venías participando en años anteriores. Este año tuvimos, la verdad, más de 25 mil personas que se registraron a BIMON. Entonces, yo creo que esa es, digamos, la ventaja que tienen ese tipo de eventos, que van a, en primer lugar, a nivel de contenido, pueden seleccionar a qué track se quiere meter cada uno de los asistentes. Y, por otra parte, la posibilidad que te da el tomarlo desde la comodidad del hogar o desde la oficina en algunos lados, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, ya hay algunas empresas que están reabriendo. Entonces, puede estar en la comodidad de poderlo tomar de manera remota e inscribirte a los tracks que realmente son de tu interés, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo valiosísimo y definitivamente hay información de toda y de todos los sabores, ¿no? Y para todos los gustos y necesidades que tienen nuestros clientes, ¿no? Y además, obviamente, va a estar el lanzamiento de la nueva versión de BIMON Bellability Suite versión 10. Así que va a haber detalles de eso. Eso también va a ser algo que va a llamar mucho la atención y que va a tener mucha gente seguramente interesada en eso. Sí, casualmente, Martín, mi última pregunta era con respecto a las herramientas y me parece súper interesante lo que vos decías porque es uno de los últimos productos lanzados y me parece que muchos canales van a querer estar informándose detalladamente. Como bien decía Velardo, digamos, la virtualidad nos permite llegar a todos los confines, digamos, de la audiencia que queremos convocar, en este caso ustedes, para este evento puntual. Y el hecho de que haya canales mezclados con empresas también, que cada uno pueda encontrar el gusto de su helado, como dicen los mexicanos, ¿no? Que cada uno pueda encontrar el gusto de su helado en toda la agenda en utilidad que tienen. Nosotros, desde este sitio, vamos a estar cubriendo seguramente el evento para también después poder llevarle a nuestros lectores un resumen de lo que se vio. Y, bueno, me imagino que invitar a toda la gente, no sé si quieren dar algún mensaje final con respecto a la invitación de este evento, que es súper interesante. Primero, por la fortaleza que tiene BIMON como solución de respaldo de seguridad de datos y de nube. Y, segundo, porque, bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Es un momento de transformación digital fuerte. Es correcto. Evidentemente, en mi que o sea, como dice, nos permitimos invitar a todos nuestros clientes, a nuestros canales, para que participen en este BIMON este próximo 10 de septiembre, 9 de la mañana, hora de México, 11 de la mañana, hora de Buenos Aires. Y donde van a poder tener, como bien lo comentaba, van a poder ver todo, contenidos, vamos a tener también un speaker ahí invitado, muy interesante, una charla muy buena, con una gran celebridad del fútbol. Entonces, va a estar, digamos, muy rico en contenido, como lo mencionábamos, con diferentes tracks, diferentes posibilidades para que nuestros clientes y canales puedan elegir efectivamente qué es lo que quieren tomar de esta nueva, digamos, de esta nueva oportunidad, tomar el BIMON Tour de manera virtual, ¿no? Como bien mencionaba Martín, también vamos a platicar mucho sobre nuestra nueva versión, la versión 10 de nuestra suite, en donde tenemos más de 150 mejores a nuestro producto y que también son beneficios para nuestros clientes y canales. Entonces, nada, invitados y que ahí los estaremos esperando. Sí, solo agregar ahí, por ahí, un poco de que también, obviamente, se va a hablar mucho de cómo descubrir y aprovechar la nube para lograr la estrategia protección de datos. Sí, o sea, obviamente, una forma eficiente, escalable y todo esto debido a la gran aceleración que, como decías vos, Seba, estamos viviendo hoy día. Bueno, entonces, la invitación está y de la boca de los protagonistas importantes, el próximo 10 de septiembre, BIMON Tour 2020, con estudios en Buenos Aires y con estudios en México para toda Latinoamérica Habla Hispana. Así que, gracias por habernos dado más detalles de este evento y también por haber compartido la visión de la compañía con respecto a todo lo que está pasando en este momento de transformación digital. Muy buenos días, ¿eh? Que tengan lindo día. Gracias. 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 Gracias.